La Sala del Senado respaldó la solicitud número 35 del Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada macrozona sur del país. En el debate los senadores y senadoras se refirieron a los últimos hechos delictuales ocurridos en dichas localidades e hicieron un llamado a aumentar los esfuerzos. Por otro lado destacaron el trabajo del Ministerio Público y las estrategias implementadas por el gobierno para actuar contra la delincuencia. Si yo voto a favor, felicito a los que están trabajando en este tema. Siempre he pensado que nuestra estrategia debería ser más agresiva respecto de los grupos subversivos de la Araucanía, pero respecto a la situación del país creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande que es necesario reivindicar junto con cuestionar los problemas que todavía tenemos. Y mientras existan estos grupos infundiendo temor en la población, impidiendo que la población pueda llevar adelante sus actividades de manera normal, se requiere usar estos instrumentos constitucionales. No hay que bajar la guardia porque no solamente de actos terroristas estamos preocupados en la macrozona sino que también de las distintas formas de delincuencia que han venido ocupando los espacios públicos y además generando también conmoción social. La situación del país económicamente está muy mal, pero si ustedes nos piden que estemos menos mal en la Araucanía o en la macrozona sur es imposible. Son 357 el total de bienes destruidos este año. Entonces, ¿cómo se le pide al empresario privado, al chico, al mediano, que salga adelante? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la estrategia que desde el Ejecutivo se está implementando y que abarca tres líneas de trabajo, seguridad, inversión pública y diálogo político y destacó la baja en materia de homicidios. En este caso señaló que en la región de Arica y Parinacota hubo una disminución de un 43% entre enero y octubre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año 2022 y en el caso de la región de la Araucanía de un 29%. En la instancia y ante la consulta de un presunto desescalamiento del estado de excepción, la autoridad descartó esta acción. Por lo tanto, quiero reiterar, no hay condiciones para desescalar, pero obviamente el objetivo del gobierno, entiendo que de todo es crear las condiciones suficientes de seguridad de los ciudadanos que permitan desescalar el estado de excepción. Lo tercero, acojo los planteamientos a través de suyo, presidente, del senador Durresti, en términos de complementar cualitativamente la información. Porque es cierto que hay un conjunto de decisiones que son muy importantes para las regiones en materia de seguridad y particularmente de la seguridad que está vinculado a los hechos de violencia rural. Me comprometo a poder complementar el informe que se entrega respecto al estado de excepción con información de carácter cualitativa. Tras el respaldo en la Cámara de Diputadas y Diputados y la posterior aprobación en el Senado por 34 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, se mantendrá vigente por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia en las regiones de la Araucanía y provincias de Arauco y Bío Bío, en la región del Bío Bío. Más información en la programación de TV Senado en senado.cl y en el canal oficial de YouTube TV Senado Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!